¡Vamos a estar! ¡Tómeme tu energía! ¡Echo! ¡Dos! ¡Uno! Tú te voy a los puntos, es un final y también un comienzo No me mires, así que te siento un poco tenso Tú no haces lo que criticaban los muchachos en el ascenso Ahora haces lo que sea pa' tener tu culo dentro ¡Tú no haces tu culo dentro! Bájale a la actitud Yo no soy mejor que nadie, pero sí mejor que tú ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo frío con mi view, te gané a ti y a tu crew Si haces a tu triunfo, gente, si sientes frío, me voy a ir en el frío Para dejar que frío por siempre ¡Caraj! No me siento, chavo, yo lo que bien inicio, igual mal no lo acabo ¡Aquí me lo rima, como estás acabando! Con esa rima fuerte, alguien se va a terminar colmando Te salgo el bando, tengo el comando Comando Sur, el Sur Comando ¿Tú no quieres comer eso? ¿Acaso es diferente? ¿Acaso es lo más bonito? ¿Acaso no haces lo mismo de siempre? ¿Parece lo que es con mi oponente? Porque solo suenas bonito y eres lo mismo de siempre Ya dijiste siempre, cuatro veces mereces que te bajen para siempre Tu mensaje es polémico, entre tanto, rapero, que he escuchado como evento De todos, tú eres el más molesto Ay, pide por ser bien modesto, pero hoy por hoy estoy trabajando la vida Ya no por un puesto, ahora tú estás en el ascenso Qué bonito es criticar en el final sin vivir bien este comienzo Ey, muchachos, déjate hacer TikTok y delídate otra cosa, no se invento aquí No solo presento seguir haciendo horas dentro del ascenso Hago horas y sin tener un reloj ¡Tiempo! ¡Buenen los aplausos hermanos para Scrap y para Chilo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ay, 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 viejo Segunda ronda ¡Vácil! ¡Ah, ah! ¡Sal Scrap! A ver, desmaso Vamos a ver qué queda acá en esta segunda ronda ¡Chilo, chilo, chilo! Ahora sí Cuatro por cuatro de salida Y el muchacho con todo ¡Brópala! ¡Brópala, brópala, brópala! ¡Sí, sí, sí! ¡Paminen ustedes! ¡Y manos con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Y manos con las manos arriba! ¡Y manos con la buena energía! ¡Esta vida es! ¡Ey! ¡Chilo, chilo! ¡Vácil entrar! ¡Vácil entrar! ¡Vácil entrar! ¡Vácil entrar! ¡Vácil entrar! ¡Vácil entrar! ¿Tú qué tienes conmigo? ¿Por qué te molesta? ¿Yo qué soy para ti? ¿Por qué hablas de mí? Si llegué a tus tiendas Con regalos para ti Yo no quiero que tú no eres Tu boca placera Tu boca dinero Tu boca mujeres Y por esas cosas El rato no te quiere El rato no te quiere El rato no te odia El rato de puta Que está con mi novia El rato y por hoy Por gente como ustedes Los bajos se vuelven para hoy ¡Ja, ja, ja! Porque se pone el nombre El grupo Y no salen a perder Mi niño vengo a disfrutar Después de todo el mundo ¡Jú, sí, sí! Lo escucha Lo escucha Lo estamos viendo Nosotros estamos disfrutando Ustedes se están compitiendo No somos los mismos Que interesas Somos la realeza Estoy a la cabeza A esta altura No se reza ¡Ja, ja, ja! ¡Jú, sí, sí! Como que esa altura No se para Y se atura Todamente tu progresa Como la presa Porque no hay felicidad Y tristeza Dime que no hay rezas ¡Sí! A esta altura No se reza Porque los que estamos Más arriba La gente como ustedes No nos interesa Tiempo Poco 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 Cuatro segundos. Me vino Chilo, empieza Chiriría. Tres, tres, tres. Llega la mano con todos. Pum, 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 pum. Hermanos, despilados, todos, 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 todos. ¡Todo, cariño! ¡Todo, cariño! ¡Todo, cariño! ¡Todo, cariño! ¡Saltamos a ver! ¡Todo, cariño! ¡En 3, 2, 3, 2, 1! Voy a replicar el resultado, no disfrutar de disfrutar de este proceso. Es complicado sentirme en el proceso. Es vivir y no tomarlo como pasatiempo. Es sentirlo, es vivirlo. Es querer este momento. Ahora siento el Chilo, que seó un niño inseguro. Que creció pensándose que la vida no iba a ser duro. Ahora crequeció. Me quedo en sueldo seguro. Y no quiere jugar todavía a ser maduro. Quiero jugar a ser maduro, porque tengo el presente. ¿Quién sabe si el futuro es seguro? Yo soy feliz con lo que tengo ahora. Y lo que tuve antes, lo perdí por eso. ¡Valoro! ¡Valoro mi tiempo! ¡Valoro a mi hermana! Soy Luis Enrique. Yo que si mañana se te bailan las ganas. La vida, la vida es una trasbarra. Son ganas. ¡Valoro a mi prima, a mi mamá, a mi hermana! Por eso paso todos los días los fines de semana. Te doy el apoyo, le echo ganas. Porque como dice la Dolly, nadie sabe lo que pasa con ellos. ¡Oh! Ya lo dije, ya lo dije. Salga de Dolly, yo te pongo otro linje. No sabes lo que dices. No sabes donde pisas. Una arena moviliza. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que digo, lo que digo. Todo el mundo está aquí. No depende ni para tus amigos. Igual en la muerte siempre te darán testigos. Pero a que vengan a enfrentarse a mí no los obligo. Que no pongo los obligo, niño, vale prisa. Te mato y te redondeo con pizza. No me hagas esa cara que me dice quiza. Ah, esa cara es mucho queso, mucha pizza. ¡Ponzo! Dale los aplausos, por favor. Chilo versus Scrap. Sí, dímenlo, jurado, ya lo tienen listo. A la cuenta de tres, dos, uno... ¡Ponzo Scrap, hermano! Fuerte los aplausos también para el Chilo, hermano. Dale el amor y el apoyo, hermano.